Entonces, sesión de trabajo 9, página 133. ¡Ey, profe! Tengo informativos periodísticos. ¿Qué pasó? ¿Es muéranse o muéranse? Pues muéranse. ¡Profe! ¿Qué? Una preguntita. ¿Cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? Muéranse. La independencia llegó a la guerra y a la liberación de la Constitución. ¿Qué pasa, Bené? La pregunta. ¿Cómo le dice? ¿Muéranse o muéranse? Muéranse. ¿Qué pasó? ¡Profe! Una preguntita. ¿Cómo le dice? ¿Muéranse o muéranse? Muéranse. ¿Mis? ¿Te dice? ¿Muéranse o muéranse? Muéranse. ¡Oigan! ¿No, comitito? ¿Cómo le dice? ¿Muéranse o muéranse? ¿Cómo le dice? Muéranse. Bueno, revista acá. Profesora, una pregunta. ¿Se puede? ¿Cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? Muéranse. Ok. Entonces, ¿qué es lo puesto de fe? Ok. ¿Cómo te dice? ¿Muéranse o muéranse? ¡Muéranse! ¡Muéranse! Es que hay un problema. Tenemos un problema aquí. Hay una discusión y no sabemos si es... ¿Muéranse o muéranse? Muéranse. Muéranse. Ahí se lo está bien. Profesora, ¿cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? Muéranse. Ahí está. ¿Cómo está? ¿Tengo una duda? Sí. ¿Cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? Muéranse. No sé, como veníamos diciendo, a partir de 1880 Argentina va a incorporarse a la gente. ¿Cómo se dice? ¿Muéransen o muéranse? Muéranse. ¿Cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? ¿Qué pasa? ¿Se dice muéranse o muéranse? Muéranse. ¿Cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? Muéranse. ¿Se dice muéranse o muéranse? Yo pienso que muéranse. ¿Listo? ¡Listo! No sé, lo que estoy haciendo. A ver, rápido, rápido, rápido. ¿Cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? Ya hemos hablado de sus verbos, se dice muéranse. ¡Qué bárbaro! ¡Rope! ¿Cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? ¡No, muéranse! Rofe, ¿cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? No, muéranse